¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! Mi pecado redimió Cristo Dios subiendo al cielo Nueva vida ahora al tiempo ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! Ahora tengo la esperanza De que Dios siempre perdona Que Cristo nos abandona ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Jesucristo sube al cielo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡El Señor resucitó! ¡Canta con alegría! ¡Demos gracias al Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó!